La banca ha vuelto a un diro y al IBEX 35 que ha caído un 4,88%. Las dudas se han apoderado de nuevo de los inversores que temen una crisis del sector bancario en Europa y el más perjudicado ha sido Societe Generale. El banco francés ha presentado sus resultados trimestrales y han sido considerados como muy decepcionantes por el mercado, lo que han hecho que el valor caiga un 12,57% en bolsa, liderando las pérdidas del sector en Europa. Por otro lado, el Banco de Suecia ha decidido recortar los tipos de interés hasta el menos 0,5%, con el objetivo de impulsar la inflación y de evitar que haya una apreciación de la corona sueca. Los expertos se preguntan ahora cómo van a acabar las bolsas esta semana y si este viernes continuará el horror show que se ha vivido hoy en los mercados. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, ha destacado que el soporte de los 7.500 puntos está a la vuelta de la esquina y ha dicho que de momento no hay ningún catalizador que nos haga pensar en que habrá un rebote continuado en el tiempo. Puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.